Muy buenas tardes, nos encontramos en Pashat Lech Lechá. En esta Pashat tenemos una idea muy interesante en la cual nos habla de cómo alcanzar nuestras metas y cómo hay que mantener una motivación constante para lograr esos objetivos de vida que podemos tener en un momento bajo. Nos dicen con respecto a Abraham Abid, que él salió con su esposa Sarai y también con su sobrino Lot y con todas las posesiones que tenían y también las personas que habían acercado una vida de mayor espiritualidad, además de sus cierros y sierras que tenían. Y como dice el Pashat Lech al-Zaqna'am, Bayabou al-Zaqna'am, salieron en la dirección de la tierra de Qna'am y llegaron a la tierra de Qna'am. ¿Qué nos damos cuenta? Que tomó Abraham Abid con su gente una visión clara, estaba foco, estaba bien motivado para llegar a un punto en especial, hizo todo lo necesario para llegar a esa meta a la cual él sabía proteger. Sin embargo, vemos en Pashat Noah, que allí habla sobre Terach, el papá de Abraham, y dice que tomó Terach a Abraham, su hijo, y también a Lot, a su sobrino, y a Sarai, que era su nuera, y salieron de la tierra de Ur-Kazim para ir en dirección de la tierra de Qna'am. Bayabou al-Zaqna'am, pero cuando llegaron a la tierra de Qna'am, allí se asentaron, ya no continuaron hasta la tierra de Qna'am. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ya no llegaron hasta la tierra de Qna'am. Habían salido originalmente a la tierra de Qna'am, y sin embargo, cuando ya llegaron a la tierra de Qna'am, allí se quedaron, como dice, no alcanzaron el objetivo en cual se habían comprometido. ¿Qué nos damos cuenta de la importancia de que la persona mantenga un entusiasmo sostenido, que no se le olvide a dónde quiere llegar? Tenemos que tener metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y tenemos que estar dispuestos a hacer todos los sacrificios necesarios para llegar al objetivo final en cual nos hemos propuesto. Y eso nos lo enseña Abraham Abino, que en contraposición de su padre Haram, él se quedó, de su padre Terach, él se quedó a medio camino, y ya no llegó al objetivo al cual quería alcanzar. Nos dice el Hafez Haim, de ahí la importancia es que tengamos claramente definidos cuáles son nuestros objetivos de vida, y que hagamos todo lo necesario para alcanzarlo. A veces ese entusiasmo que tenemos se va disipando, y se nos olvida cuáles son nuestras metas, y ya luego no las alcanzamos, porque se nos olvidó qué tan importantes eran esas metas, esas metas para nosotros, esos objetivos de vida, y eso es lo que nos enseña Abraham Abino, empezar algo y concluirlo hasta el final. Que tengamos todos un Shabbat Shalom, un bel Bit. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias por ver el video